¡Hola chicos! ¿Cómo están? Chicos, últimamente en estos días ha sido un caos y tenemos que hablar, tenemos que hacer este video hablando junto con la comunidad y mi público al menos respecto al tema de Warzone Mobile Chicos, es un desastre lo que está pasando la oleada de memes es una locura con razón, por supuesto la realidad es inaudito como este juego a la mayoría de nuestro público consumidor no le corre es decir, en los comentarios yo subo un video de Warzone Mobile y es desatado en furia y yo me pongo a pensar ¿Por qué tanto odio a Warzone Mobile? y a la vez que lo juegas te vas dando cuenta la mala optimización que deben arreglar lo sé que lo van a arreglar en un futuro si es posible pero ahora, en este punto en este minuto toda la comunidad está enardecida enfurecida contra Warzone Mobile ¿Por qué? sus razones tienen el dispositivo no es compatible si, tal vez que este tipo ¡No, pero cómprate el último! ¡Ey, güey! yo tengo un iPad de 2022 y me da unos tirones que no te acuerdo de verdad, ¿eh? lo tengo que poner en gráficos medios y aún así ¡Oi, ui, ui, eh! la optimización y es en iOS no quiero verle el dispositivo Android que dice que llegó una nueva update que lo ha destrozado más aún bueno los feedbacks de la comunidad tienen que escucharlo sí o sí tienen que escucharlo porque la comunidad está completamente desesperada ¿Por qué? porque Carlos de última vez siempre ha sido y para mí será el número uno de los dispositivos móviles en juego es más, en total para mí siempre va a ser el número uno y es el juego que más juego es el que tuve horas y horas jugando ayer mismo y no jugué Warzone Mobile tal vez una sola partida que fue la única que trae Enrique ahora te pones a pensar y dices ¿Por qué la gente está tan enfadada? pues hay muchas opciones primero el consumidor de Cosmobile que estaba desesperado por probar un juego nuevo que llegara algo fresco y al ver y esperar con tanto hype que viva llegar un nuevo juego llamado Warzone Mobile y al probarlo no le sea compatible que le vaya lento que se le caliente el teléfono sí se desilusionan y arden en furia ese es uno de los tipos también y sí ¿Para dónde van a regresar? para el juego que siempre los ha hecho felices que es Carlos Dury Mobile Carlos Dury Mobile a pesar de todo lo que puedes criticarle a pesar de su escopetero a pesar de todo lo que tú quieras decir bueno o malo con su potencial o con lo que sea Carlos Dury Mobile es un señor juego es el mejor juego que he probado en mi vida aún así GameLoop GameLoop el emulador lo veo más optimizado que cuando juego en iPod Warzone Mobile es decir serio lo estoy diciendo con el corazón en la mano y es un emulador es increíble claro lleva más 4 años ya lleva tiempo pero estamos hablando de Xbox Mobile chat todos tirándole que Xbox Mobile se va que Xbox Mobile se muere Xbox Mobile sigue vivo sigue más vivo que nunca no sé si va a ser de nuevo hay Xbox Mobile pero sí te puedo decir que a las 3 de la mañana de ayer había full gente y no paraba de haber gente así que lo único que les puedo decir y añadir es que no tengan miedo los que se quedan en Xbox Mobile porque yo voy a estar en Xbox Mobile eso sí te lo aseguro y voy a seguir creando contenido con Xbox Mobile mientras ustedes me apoyen y bueno si no me apoyan igual pueden crearlo coño seguimos con el tema de Warzone Mobile siento que que muchos VR han pasado muchos Patriot Royale mira pasó con el tema de Apex que al inicio todo el mundo Apex 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 no me voy de Xbox Mobile es decir siempre vi mucho la comunidad desesperada por un juego nuevo pero al ver que el juego ese no es lo que ellos quieren o no salen como ellos piden se desilusionan y atacan fuertemente el juego y yo eso lo entiendo porque viene con las expectativas muy altas es decir viene con las expectativas de Xbox Mobile viene con la expectativa de jugar un juego que está en la cima del mundo gaming en móvil entonces ¿cómo vas a pedirle eso a otro juego? no puedes pedírselo porque para eso no es siempre y cada día te va a salir un juego así por ende Carlos Durie Warzone Mobile necesita mucha optimización la necesita porque nosotros nos ve el público y si el público no puede jugarlo ¿para qué lo vamos a jugar? ¿para qué vamos a usarlo? yo lo juego sí porque tengo que aprender porque tengo que mejorar para enseñarlos a ustedes porque muchos también lo están jugando aunque sea la minoría de lo que me ve a mí porque si hago una encuesta ahora mismo ahora mismo en los comentarios ¿cuántos de ustedes están jugando con Mobile Warzone? ¿y cuántos de ustedes están jugando Carlos Durie Mobile el normal? me encantaría saber sus opiniones ¿cómo te va? ¿en qué dispositivo? ¿después de la nueva televisión te va mejor o peor? sí hay un problema que dice que mientras más juegues se te va a ir mejor pero lo único que veo memes personas enfurecidas dándole malas estrellas en la Google Play es decir la gente está la gente está mal la gente está como que muy molesta y te lo digo entiendo la furia entiendo la furia de que de que realmente estén decepcionados yo les voy a dar dos caminos yo lo primero que tengo que decirles es lo siguiente yo soy creador de contenido y yo amo crear contenido si yo tengo que crear contenido de Warzone Mobile para ustedes porque me lo piden yo lo voy a hacer pero si tengo que seguir full 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 sin crear contenido de Warzone Mobile y solo de God también lo voy a hacer yo voy a hacer lo que a mí me haga sentir mejor lo que a mí me emociona jugar y a mí lo que me emociona jugar es Call of Duty Mobile eso es una realidad pero siempre le puedes dar una oportunidad a probar el juego si ahora que le diste una oportunidad y lo probaste no te corre te va lento te da tirones bueno ya lo hiciste lo intentaste no quedó parte de nosotros no somos los malos no somos la comunidad que está intentando ser hate sin necesidad no aquí no se le tira hate a los juegos al final los dos son Call of Duty los dos llevan el mismo título si te pones a pensar no es que tirarse hate entre ustedes es así no es que si tú tienes un teléfono pobre si este tiene un teléfono pobre no es la optimización la optimización no está bien y es la realidad si tú tienes un teléfono de 1500 dólares no mano yo me compraría 3 play 3 juegos Watson 3 si quieres no puedo es una realidad ahí está el punto hay que mejorar si loco pero eso no es trabajo nosotros es trabajo de ello nosotros estaremos siempre agradecidos por traernos juegos gratis porque juegos gratis tampoco puedes exigir la cocaine gratis porque tú lo puedes jugar gratis claro que si quieres comprarte una ruleta si quieres comprarte lo otro bueno y eso está en tu derecho pero tú puedes jugar sin pagar es decir yo estoy haciendo lo más neutral posible a mí no me paga este bicho y si te quiero añadir algo muy importante que me faltó por grabar y la realidad chico es que tampoco me ha gustado mucho lo que es la unión de los servidores junto de mando con teléfono y ipad es decir debería estar tanto y separado claro por supuesto como están con mobile que deben su lobby separado a fin eso es otra parte que no me ha gustado pero bueno espero que en el futuro también se mejore y repito chat yo no tengo contrato yo hago esto por amor porque me la paso bien porque lo disfruto porque me gusta y eso es lo más importante lo más importante es disfrutar tu juego y el día que no te lo disfrutes pues sabes que vas a dejar de hacer lo que estás haciendo así que chicos por ahora me encanta y me disfruto con mobile pero igual tenía que hacer este video hablando sobre Walson Mobile creo que la comunidad presionó demasiado subí solamente un video de un hook o de un enfrentamiento y ya me tiraban hasta hey a mí como si yo fuese no sé desarrollador de juegos madre mía en serio es que bajarle un poco al hate por lo menos a los creadores de contenido que simplemente también están haciendo esto o simplemente lo están jugando yo te di mi opinión real y mi opinión real es esta es un juego que le falta mucho pues sí claro que le falta mucho y ya te lo he dicho 70 millones veces no sé cuántos videos tengo que hacer para que usted lo entienda así que chicos lo que verás a partir de ahora como siempre gameplay enseñanza y aprendizaje eso es lo que se centra a mi canal y eso es lo que importa en mi canal así que los quiero mucho chicos nos vemos por esos videos pues sí chau chau chau